¿Qué es el tema de la corrupción y la transparencia? Hay un tema que puede afectar al gobierno mucho más allá de la corrupción, mucho más allá de la transparencia o de cualquier hecho que sea moralmente criticable de cara a la conducta de un funcionario. Y con esto último me estoy refiriendo a los famosos problemas de falda que tienen los funcionarios o que ha sido típico en los funcionarios de este gobierno, aunque también hay que decir que en los pasados ocho años de Danilo Medina eso era el pan nuestro de cada día, pero gente como Nuria Piera, como Elisa Ortega, como Marino Zapete no se enfocaban en ese tipo de casos, se enfocaban más bien en el tema de la corrupción, pero Marino en una ocasión logró insinuar un poco de eso comparando la conducta de Luis Abinader con la de Danilo Medina en su vida íntima, describiendo a Danilo como un chulo y a Luis Abinader como un hombre íntegro en esos términos. Pero eso no lo digo yo, eso lo dijo en un momento X el propio Marino Zapete. Ahora bien, ¿cuál es ese tema frente al cual el gobierno no tiene defensa alguna? Bueno, el mismo que acaba de tocar Leónel Fernández en su columna del Listín Diario, su observatorio que publica a inicios de cada semana. Y en esta ocasión el exmandatario, ni tonto ni perezoso, se fijó en algo en lo que se la pusieron fácil, algo en lo que el gobierno no tiene como quedar bien parado. Y es en el visible deterioro de los servicios públicos. La caída, por ejemplo, del 911, que ni siquiera cuenta con dextrosa. ¿Saben ustedes qué es dextrosa? Bueno, es ese tipo de azúcar que se inyecta rápidamente en las personas que tienen un shock hipoglucémico para revitalizarlas y garantizarles que vuelvan a la vida. Porque es mucho más fácil que una persona pierda la existencia con un bajón de azúcar que con una subida de la misma. Y por eso en las ambulancias siempre se anda con dextrosa. Pues me cuentan a mí que hoy día brilla, por su ausencia, la textrosa. Un elemento tan básico para salvar vidas. Pero ya en esa misma línea no se ve ese despliegue de unidades de asistencia vial en la carretera. Y lo irónico de todo esto es que Leonel Fernández está haciendo alusión al deterioro de servicios que comenzaron a despuntar en los últimos ocho años del gobierno. Que son los dos periodos de su gran enemigo político, Danilo Medina. Porque, digamos usted, ¿tenemos referencia de un 911 en los gobiernos de Leonel? No. ¿Tenemos referencia de la asistencia vial en los gobiernos de, digamos, de Leonel? Leonel, no. Que, por cierto, abro paréntesis con este tema, porque hace unos cuantos días Miguel Surum, abogado dominicano archiconocido e influyente en este país, hizo una denuncia junto a un empresario en torno a la sobrevaloración de la ampliación de la autopista de San Isidro en sus dos vertientes, la Rafael Fernández Domínguez, así como en la parte de la ecológica, donde él habló de sobrevaloración. Pero Miguel Surum es un abogado. Es un abogado ducho, un abogado experto. Miguel Surum bien haría en presentar las pruebas de ese tema, porque ahora el Ministerio de Obras Públicas, ni tonto ni perezo, se lo ha respondido. ¿Y qué está exigiendo el Ministerio? A Miguel Surum, que presente las pruebas de las sobrevaloraciones de las cuales él está acusando al actual ministro del IGNE Ascensión, que hay que decir que el único impase fuerte que tuvo fue la chacucería que hizo la empresa esta. Yo dije, bueno, él también tiene que velar por eso, porque fue su ministerio el que contrató a esa empresa. Pero bueno, en todo caso, quien ejecutó es que tiene que hacerse responsable, y a mí particularmente, que cruzo constantemente de aquel lado, ver ese puente así, dos o tres ocasiones, que no estaba hábil para el uso, como se dice en buen dominicano, me jota la vida. Entonces, el ministro le está solicitando a Miguel Surum que presente pruebas de la sobrevaloración de esa obra. Y de no aparecer esas pruebas, de esa acusación de sobrevaloración, Miguel Surum va a quedar muy, pero muy, pero muy mal parado. Ahora sí, vuelvo al tema que tenía que hacer esta, tenía que hacer esta, esta divulgación, y al acordarme del tema de las autopistas y la asistencia, lo conecté con eso. Señores, Leonel Fernández le ha chacado en cara, le ha sacado en cara el deterioro de los servicios públicos al PRM. ¿Saben qué? Eso es verdad. Lamentablemente, ya sacar un pasaporte no es como antes. Lamentablemente, ya el aspecto de las unidades del 911 no es como antes. Lamentablemente, hay gente que está lamentando haber salido, haber vendido sus inversores, porque han vuelto a recibir apagones. Tan evidente es eso que le costó la cabeza a un director de una de las EDES, el de este. Ese fue el que pagó, ese fue el que cogió el tiro. Y así sucesivamente hay otros servicios básicos que van perdiendo efectividad. Y el peor mensaje que se le puede dejar a la población con esto es que aquellos eran corruptos, pero resolvían. Que aquellos eran corruptos, pero que a vez de que resolvían, sabían gobernar. Eso es grave, señores. Ese tipo de mensaje es muy grave. Y Leonel Fernández contribuye a eso. Contribuye al decirle a Luis Sabinader que estamos ante un descalabre total de los servicios que el Estado le brinda a la ciudadanía. Este es, hasta ahora, el golpe más duro que le ha propiciado Leonel a Luis Sabinader porque se basa en algo que es real. No simple retórica de campaña. Lamentablemente, a nosotros como ciudadanos de este país nos ha tocado vivir ese descalabre de la eficiencia con la cual solían prestarse los servicios públicos del Estado a todo un país que ya tenía bastante tiempo acostumbrado a esa eficiencia. El día Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Parece ser que el presidente Luis Abinader no coge cabeza. Parece ser que nuestro mandatario es masoquista porque después de todo lo que le ha traído por mala publicidad a la imagen del gobierno el tema del censo, porque de manera inexplicable no se le pudo pagar a tiempo a una gran parte de las personas que prestaron su tiempo. Bueno, lo prestaron obviamente a cambio de dinero para salir a censar al resto del país. Esos shows que rompen el alma. Señores, el presidente viene ahora a hablarnos de otro censo. O sea, no se ha terminado de pagarle a la gente del censo, pero ahora viene y él anuncia como que no ha pasado nada otro censo. Sí, usted está escuchando bien. El presidente Luis Abinader va a hacer otro bendito censo, pero en esta ocasión no a la gente. Él le va a hacer un censo a todos los bienes inmuebles del Estado Dominicano. Pero eso, para eso, se necesita gente. Yo no sé si quienes van a hacer ese censo serán empleados de los distintos ministerios a los que se les va a delegar esa función. No lo sé. Pero hay algo. Yo les voy a revelar por dónde va el tiro con este censo. ¿Y por qué razón a pesar de que no le fue bien al gobierno con el censo pasado, ahora tiene que hacer un censo de los bienes del Estado? Mucho cuidado con eso. Porque ese censo a los bienes inmuebles del Estado no es un asunto que se da por amor al arte. ¿Y por qué yo digo tengan cuidado con ese bendito censo? ¿Adivinen por qué? Ese es el tipo de medidas que se toman cuando un organismo internacional le va a hacer un gran préstamo a un gobierno. Punto uno. Punto dos. Ese es el tipo de medidas que se toman cuando un gobierno está previendo una eventual crisis económica. y tiene que presentarle un paquete de rescate a un organismo multilateral de crédito. Sea el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el gobierno chino que está prestando ahora, no sé quién. Pero quítese de la cabeza que Luis Abinader hizo ese bendito censo porque se levantó un día y le fue en gana. O porque se levantó un día y entendía que era necesario. No, señores. Las cosas no funcionan así. Si se está por hacer un censo de todos los bienes inmuebles del Estado es porque tenemos un asunto económico detrás. Ya sea para coger más dinero prestado o ya sea para presentar un paquete de rescate o renegociación de una deuda poniendo en garantía esos bienes inmuebles. una de las tres situaciones que he citado es no sé cuál pero en ninguna de las mismas el asunto pinta bueno para la República Dominicana. Por eso fue que dije al principio sarcásticamente que él no coge cabeza que él es masoquista pero no es eso es que se vio obligado a hacerlo. Ahora lo que no podemos precisar directamente de manera clara es por qué. O sea ¿qué fue eso que motivó a Luis Abinader a tener que hacer un censo a los inmuebles que componen el Estado Dominicano? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la vuelta? Y no la tenéis ¿Por dónde va el tiro? Lo estoy diciendo hoy para que en un mes mes y medio no se sorprenda usted cuando se encuentre que de repente se dio y con esto voy a ser más sarcástico aún una alianza público-privada porque había que captar oigan esto una alianza público-privada para vender los inmuebles del Estado que están ociosos para vender los inmuebles del Estado que están duplos que no tienen función pero mentira que una medida de esa magnitud lo que busca también es entre otras cosas disponer de ese terreno que eso es lo importante disponer de ese terreno y no voy a ser yo más paranoico insinuando otras cosas ahora de entrada usted puede estar seguro que ese censo tiene una fuerte motivación económica en la cual ni usted ni yo pintamos nada como beneficiarios si podemos pintar como afectados pero nunca como parte de ese grupito que se va a beneficiar de eso pensé que ya estamos casi a punto de iniciar las campañas electorales este diputado es del poder es del gobierno que tanto eso le puede afectar al PRM no solamente por la muerte lamentable de este estadounidense sino el comportamiento del que el dominicano común está harto de los de los de los personajes que adquieren un chin de poder porque es un diputado finalmente no es no es digamos un gran poder pero ellos se asumen tanto como diputado que sobrepasan y se empoderan digamos esa palabra no me gusta pero digamos que se llenan de ese poder y empiezan a ser este tipo que si es verdad de que él quería apropiarse de estos terrenos y de que porque él es diputado y quiere eso y está coludido con el ministerio público para que estas denuncias que hizo este señor y la italiana nos dieran su curso etcétera estamos hablando de lo que nos hemos quejado durante años o sea de la misma mal accionar de las autoridades con respecto de este tema entonces que imagen también va a tener la república dominicana afuera o sea si vienen extranjeros a invertir su dinero en bienes raíces en tierras ah no pues espérate porque allá te están matando y te están quitando los propios diputados mira los diputados te están quitando lo que tú compras yo fuera ese diputado y me hiciera visible estuviera dando un tour de medio estuviera explicando lo que hay si no tengo nada que ver así que esperamos que por lo menos él lo haga porque uno está partiendo claro de la de la suposición ahora bien de que en este gobierno se abusa yo no tengo ningún tipo de duda porque no es el primer caso no es el primer caso y hay diputados que están abusando en este instante que están robando terreno y están haciendo de todo y pasando por encima de todo el mundo oficialista regidores regidores pero los diputados tienen sus peculiaridades bueno senadores también esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz Fernando González recuerden suscribirse darle like activar campanita y todo eso y todo eso y todo eso no 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 no